Hola amigos Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy voy a hacer un análisis de Tyrell Patrick sobre cómo llegó al hospital y qué sucesos pudo haber visto en el RPD, pues tal vez no le fue tan sencillo como pensamos. Además, hablaré sobre unas filtraciones que me han llegado sobre varios contenidos que se anexarán a ambos juegos. Y digo ambos porque hablo de Resistance y Resident Evil 3 Remake. Antes de continuar, les agradecería que se suscriban al canal y activen la campanita para traerles más información sobre esta hermosa saga. También pueden seguirme en mis redes sociales. Como ya hemos visto en Resident Evil 3 Remake, ha sido muy poco lo que sabemos sobre otros personajes del juego. Me refiero a sus acciones dentro del mismo, preguntando qué hicieron en el momento, mientras jugábamos con Jill. Pues con un poco de razonamiento podemos deducir cuáles fueron sus acciones mientras se encontraban fuera de escena. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Tyrell Patrick cuando Carlos lo dejó en el RPD? Pues son muchas las horas en las que no sabemos qué sucede con este personaje. Hasta el momento que vuelve a encontrarse con Carlos. Pues creo que pudo ver muchos de los sucesos que no entendemos en el remake del 2. Recordemos el momento que llegamos y vemos a Marvin ser atacado por el zombie de Brad. ¿No se han preguntado dónde pudo haber ido? Por lo que hemos recorrido con Carlos en la primera planta no se encuentra. Pero podría ser por otros títulos de la saga como Outbreak 2 que se encuentra en la oficina este. Y haya sido él mismo quien obstruyó la puerta principal con la silla. También podría ser que en ese mismo lugar estén los demás supervivientes. Me refiero a Elliot, Rita, George, etc. Diagramando una forma de escapar y de ahí la idea de buscar la sala secreta que está bajo la estatua en el hall principal. Además tenemos la gran incógnita sobre quién tiró la pared del tercer piso. Pues ahí tenemos que retomar el momento de Resident Evil 2 Remake. En uno de los siguientes cuartos y especialmente donde encontramos el último medallón, hay una nota de alguien. Donde dice haber encerrado a varias personas tras las rejas. ¿Y qué piensa volarlos con C4? Por lo que entendemos que esta persona podría haber cerrado todas las puertas para que nadie ingresara. Pero si observamos vemos que no pudo cumplir su objetivo. Pues encontramos intacto el C4. Pero si hay algo más que llama mucho la atención, son las personas del otro lado. Fueron atacadas por algo. Podemos notar que se encuentran destrozadas con muchos cortes. Por lo que se puede deducir que fue un Licker. No se olviden que cuando obtenemos el medallón nos aparece uno. Otra de las teorías que deduzco es que podría haber caído ahí Mr. X. Por lo que podemos apreciar un agujero en el techo. Siendo que la misma persona encerrada pudo haber volado a la pared intentando escapar del Licker o del Tyrant T-103. Recordemos que este mismo ya se encontraba en la RPD cuando llegamos con Claire y Leon. También puede que el mismo Tyrell haya contactado con el helicóptero que vemos caer en Resident Evil 2 Cremate. Una de las grandes preguntas es... ¿Cómo llegó Tyrell al hospital? Podría haberse encaminado a dicho lugar una vez que Carlos le informara lo sucedido con Jill. Pues en ese trayecto pudo haberse encontrado con un amigo indispensable. Sabemos que él llega bastante agotado y con heridas. Y puede que en ese trayecto se haya cruzado con este enemigo peculiar. Teniendo una pelea corta. Recordemos que en Resident Evil 3 Nemesis tenemos un pequeño encontronazo con este monstruo antes de la batalla final. Ahora les comentaré un poco que está pasando con el contenido expandible o DLC. Hemos estado esperando alguna novedad sobre alguna expansión para el juego principal. Pero lo que hemos recibido son solamente un par de actualizaciones y un soundtrack. Del cual no hace falta que les detalle. Pero todavía seguimos teniendo en incógnito en la base de datos de Steam dos nuevos contenidos. Como también se le han sumado dos nuevos DLC para Resistance. Que se encontrarían en desarrollo. Cualquiera puede acceder a esta información si lo quisiera. Si acá a muchos no les agrada Resistance. Pero créanme es muy importante hablar sobre él. Pues algunos no sepan. Pero se dio a conocer que este juego asimétrico. Se le agregarían nuevos contenidos. Como personajes y mapas. En un trayecto largo durante los siguientes meses. Ya que se estarían trabajando en ellos. Pues este podría ser el motivo de por qué no hemos recibido nada aún. Pues dicho mapas o escenarios. Algunos en recreación. Se complementarían para la historia del juego. Queda más obvio que debemos esperar un tiempo. Y ahora voy a tocar una parte muy sensible. Y sé que a muchos no les va a agradar. Pues sabemos que con Jill. No recorrimos los emblemáticos lugares del original. Pues los anexos los haremos con Carlos. Esto se puede concluir. Analizando las diferentes horas. Desde el momento que Carlos deja la RPD. Refiriéndome a los huecos argumentales del juego. Cuando Carlos se dirige a la plaza Saint Michael. Para encontrarse con una Jill infectada por el virus T. Pudimos ver que en el horario en el cual salió del RPD. Fueron las 4.30 am del 29 de septiembre. Para llegar horas después a donde se encontraba Jill. Que por ende la recoge para llevarla al hospital Spencer. Arribando a las 9.20 am del mismo día. Por lo cual tendría que ser de día. Y esto lo podemos ver en el momento que Carlos levanta a Jill. Se notan los rayos del sol atravesando la valla de la torre del reloj. Pero dentro del hospital y justamente cuando salimos a la terraza en el segundo piso. Podemos notar que es de noche. Pues no creo que Carlos haya demorado hasta que ocurrezca para llegar ahí. Ya que en ese momento nos encontramos jugando la partida. Pero cuando le suministramos la cura a Jill. En ese tiempo de lapso. Corren varias horas. Momento después llega Tyder. Es cuando se produce la invasión de zombies al hospital. Pues esa batalla que tenemos con Carlos. Sucede en las primeras horas de la madrugada del 30 de septiembre. Podemos deducir esto por la emisión en el televisor de la sala. Donde se ve la fecha. Además Carlos dice. Ya solo falta un día. Y que Jill se despierta justamente el 1 de octubre a las 00.03 am. Después que Carlos se dirige a las instalaciones del NES 2. Pues acá tenemos otro hueco argumental con varias horas sin explicación. Si bien en otro video os había comentado como podría haber hecho Carlos para ingresar a dicho lugar. Los invito a visitar mi otro video para tener una explicación más detallada. Si bien otro de los argumentos que no están aclarados. Es el día que llegan Claire y Ligan a la ciudad. El 29 de septiembre. Podemos notar que está lloviendo. Pues en Resident Evil 3 Remake. No hay ningún momento del juego en el que esté sucediendo esto. O por lo menos que no lo haya notado. Si bien ellos estuvieron entre las 9 pm del 29 de septiembre. Y las 6.35 am del 30 de septiembre. Con esto quiero concluir que lo que se anexe al juego seguramente sean partidas con Carlos. Recuerden que Capcom dijo que este personaje tendría más protagonismo que en el juego anterior. Sin mencionar más horas jugables. Puede que hasta tengamos los sucesos ocurridos antes de tener nuestro primer encuentro con Jill. También quiero decirles que no se desanime. Recuerden el tiempo que se tardó en lanzar los contenidos para Resident Evil 7. Además de encontrarse trabajando en nuevos proyectos. Conociendo a Capcom no se sorprendan como lo hicieron con Resident Evil 3 Remake. Bueno gente. Espero que les haya gustado esta información y análisis realizado. Si el video te gustó dale like y compártelo. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.